Y justamente, pues bueno, tenemos los legionarios ya incorporados y un panorama pues bastante positivo, ahora se respira en general de lo que puede ofrecer nuestra selección nacional. ¿Cómo deben jugarse esos dos partidos, ante Dignidad y Tobago y ante Estados Unidos? Bueno, es que yo creo que tenemos una gran ventaja al inicio de esta hexagonal, hexagonal, perdón, que es que tenemos 18 o 17 legionarios en la actualidad. Sí, es bastante peso. Se inicia una hexagonal con jugadores totalmente experimentados, con un rosa internacional como nunca hemos tenido al inicio de ningún otro hexagonal. Entonces es algo muy, muy positivo para Costa Rica, porque a pesar de que sí, todos los rivales son difíciles, o sea, de eso no vamos a dudarlo, pero tenemos a jugadores muy, muy experimentados. Sí, y un Ramírez que va a jugar a cuidarse mucho. La parte defensiva va, para mí, lo he visto, defiende con ocho y le va a regalar un cuarto de cancha. Me parece que va a jugar a la contra. Va a jugar a la contra con un Mureña, sí, obviamente allá. Sí, un Mureña muy rápido, por los costados un Brian Ruiz, para mi criterio, en zona ofensiva, y Joel Campbell. Ahí jugaría la contra con esos tres. Contra Trinidad, aquí en Estados Unidos es otra cosa, la parte emotiva, el estadio llenazo total. Y esos gringos que... Me lo imagino buscando más el marcador, ¿verdad? Sí, aquí. Como cuando lo loco, pero la matemática es fácil, ¿verdad? Para sacar por lo menos un puntito afuera, un interés adentro, ¿verdad? En casa. No, pero no, yo pienso que va a ganar. No, no, yo también creo que va a ganar. O sea, definitivamente, estos dos partidos hay que ganar. Sí, sí, o sea, en marzo tenemos dos salidas complicadísimas. A México y a Honduras. Sí, es cierto, sí. O sea, y a México y a Honduras. En Honduras, desde el ambiente hasta todo, nos van a querer. Sí, sí. Por el roce con pinto y demás. Concuerdo con vos, con que él es muy calculador. En la parte táctica sí se va a rezagar un poco el bloque en la zona defensiva. Bueno. De cinco. Hablemos justamente de eso, chicas, de que Ramírez mantiene la base, ¿verdad? Lo que ha venido mostrando para el inicio de la hexagonal. Hablábamos de si tomará la iniciativa o no contra Trinidad y también cuál puede ser la alternativa que presente aquí en casa. Cuando recuperemos la pelota, ahí sí el bloque hace la transición rápida. Sí, porque hablemos tal vez del once estelar con el que se podría jugar, ¿verdad? ¿Dudas? ¿En la portería? En la portería yo creo que no hay ninguna duda, ¿verdad? O sea, no hay ninguna duda. Bueno, hay una duda. Que ahorita se la saco en Jaqueline Play. Sí, pero bueno, digamos, el que va a jugar va a ser Keylon Navas. Luego, los tres centrales. Gracias a Dios. ¿Quiénes? Para mí juega Costa, sobrando, libero, famoso. Costa es. Por la confianza que le tiene a Oscar Ramírez. Por la confianza, porque él se lo ha ganado, porque él cumple. ¿Te parece el hombre ideal para esta posición? Es que es la estructura, esa es la estructura que él ha manejado. Es que una cosa es que a nosotros no nos convenza y otra cosa es que Oscar Ramírez define la confianza. ¿Waston por el costado y Humana por el otro costado? ¿Francisco? ¿Humana? No, ¿Humana no? ¿Humana no es un articular? Sí, tiene matriz de jerarquía. Chicas, hay algo importante. Es un partido físico. Sí, o sea, por físico. Y ocupamos tener altura en zona de flexión. Saltenme a saber. Oviedo y Gamboa. Yo no tengo. O sea, no hay nada que decir. Concuerdo con usted, Oviedo y Gamboa. Ahora, hay un tema. Matarrita es un hijo de Ramírez. Sí, pero... Hijo mío. Sí, pero chicas, o sea, nosotros vimos un Matarrita en el último partido contra... Los errores que hablábamos. Pero bueno, también hay que entender algo, sí, o apuntar algo. Está bien, Matarrita es el hombre de confianza de Oscar Ramírez y así lo ha hecho en la eliminatoria porque venía más constante. Pero actualmente, si vamos a verlo. Le ha ido metiendo la pata ahí. Sí, pero si van a verlo, por la actualidad, ahorita en el New York, Matarrita no está teniendo regularidad como la está teniendo en el Everton, Brian Oviedo. Y me parece que, digamos, el partido pasado entró de cambio y las veces que lo ha aprobado, Oviedo le ha respondido. ¿A quién le apuntan? ¿A su Facebook o a Jetson? Espérate que quería decir... Ah, bueno, pero no. Quedémonos con la defensa. Perdóname, para irnos a jugar de local, de visita, ponerle que tener la duda. Yo pongo a Viedo además de porque me gusta más y porque me convence más. Tiene más vocación defensiva. Y Matarrita es más volcado al gol. Al gol, sí, como al ataque. Y entonces, digamos, si vos vas a jugar de visita... Él no regresa. Por eso es lo que apuntábamos la vez pasada. Por eso es que más que nada tenés que poner a Oviedo. Después, digamos, si ganás y ves que tenés... No sé, yo no me la jugaría. Yo tampoco porque Matarrita no hace nada mejor que Oviedo. Y son los dos de mucha calidad, son los dos muy buenos, pero Oviedo le saca. En la experiencia, en el roce, en la experiencia internacional, en el roce, y en esa vocación defensiva que tiene un poquito más. Ok, chicas, también... Perdón, no, lo que decía Jackie de los otros tres defensas, de los centrales. A pesar de, digamos, de la opinión que tenga uno, porque yo pondría a Kendal, a Guaña y a Calvo. O sea, pero Acosta va a ser inamovible. O sea, para mí, en el engranaje que tiene Oscar Romina va a ser inamovible. A ver, si no juega de todo bien o se manda alguna macana en el partido de Trinidad, si no lo pondría contra Estados Unidos. Ya el macho no lo pondría ahí porque ya Acosta ha dado ciertos... Pero también ha resuelto momentos muy importantes. Mariana, pero él ha resuelto en momentos importantes en el fútbol. Para uno como entrenador no hay nada mejor que tener un jugador polifuncional. Y Acosta es un jugador muy polifuncional. Pero bueno, Kendal también, Francisco Calvo también. Y si hablamos de fútbol, pero lo que pasa es que Acosta viene desde hace muchos años con el macho. Se tiene que poner un hombre de confianza. Ahí no le lo va a quitar. Luego venimos a la contención y, bueno, ahí usar Cerso Borges. Él necesita una compañía. ¿Jelcy o Azofeifa? Azofeifa. Definitivamente, porque fue un momento que está pasando, un hombre gol. Pero por favor, con alguien al lado. Pero Jelcy también dicen que está haciéndolo bien. Sí, Jelcy no son alternativas. Obviamente, tal vez uno se quiere más poner en su momento. Porque lo viene poniendo y le viene funcionando. Exactamente. Y Azofeifa está haciendo un muy buen torneo. Luego, Brian Ray es indiscutible. Pero está también la duda. Si podría ir Venegas, Bolaños o Joel Campbell. Bueno, contra él llega, Bolaños o Joel Campbell. Pero contra él ya creo que voy a irse está difícil. Porque adelante va a poner a Marcureña. Ah, sí. A él ocupamos. A Marcureña lo va a poner. ¿Vos a vos no te gusta Marcureña? No, no, no. No me convence del todo. ¿Vos has cambiado? Es que lo que tienes a Marcureña es que es rey que te va a poner. Ok, te voy a poner. No eres probreña. Todo el tiempo. Para nada. A Adriana. Pero es un jugador desequilibrante. Sí, lo reconozco. Que tal vez puede que no tenga gol. Digamos, hay partidos que no. Pero bien es que él hace un trabajo muy bueno desgastando la defensa con su rapidez. Sí, sí, sí. Y el partido se va a prestar para eso. Porque si vamos a jugar a la contra, ocupamos que él esté. Que alguien que también se mueva al frente, ¿verdad? Que tengas a la rapidez y que sea explosivo. No, no, yo no digo que él no se mueva y que él no sea explosivo y que él no trabaje montones. No, no, no. Y él corre como ninguno. O sea, él de verdad que juega y se cumple un montón. Pero yo pensé que él era jugador. Pero, no, pero digamos a mí, si se quiere ese 9 y ese punta, él no es el gran goleador. ¿Cuál es tu opción? Si pudieras. Es que yo creo que no hay uno como alguien que quiere. No, si es un saborito. No, si es un saborito. Pero no me ha gustado en el eventual caso. Un saborito. Un saborito, digamos. Un real best. Jendrick. Sí, que es para mí el mejor jugador que está ya en Ariel. ¿Ariel? ¿Ariel? Bueno, hay que ver. Hay que ver porque, bueno, uno pondría, digamos, a Brian, a Joel y a Orenia, ponerle. ¿Se pondría Joel? Yo creo que sí pondría Joel. Yo pondría Orenia. A Bolaños primero. Ah, bueno, está Bolaños. Está Bolaños, recuerdo. Pero, bueno, también recordemos que Johan Venera, ya lo he hecho bien. Y que hay que hacerte la confianza. A ver, ya, ya, ya. Aquí está Brian, para mí, y va a estar aquí, este... ¿Se ve? ¿Se ve? Bueno, bueno, más o menos. Ahí está Jackie, ya lo está. Ah, ok, ok. Y Bolaños, ¿verdad? Brian, Bolaños y Orenia. La ventaja con Orenia es que él le puede cubrir estos espacios. Acá. Que es eso, para taparle la salida. Él lo hace muy bien. Que con un jugador nueve, vamos a perder ese tipo de trabajo. ¿Te parece? Pero bueno, le da Orenia para cubrir todo eso y para también estar ahí. Pero es que vamos a jugar afuera. Ocupamos tapar muchos espacios. Ok, vos cambiarías eso ya jugando aquí. Jugando aquí, pongo un poco un jugador nueve, como vos decís. Porque ahora sí, el bloque va a ser un bloque, o completamente en zona alta, donde nuestro equipo tiene que ir a presionar arriba. Sí, completamente. Contra Trinidad no lo hace. Qué difícil dejar a Bolaños afuera, ¿no? No, pero es que esa parte, justamente, esa zona, es como... Y es que yo me nega a ser de la confianza de él. También yo, a mí no nos esperamos de que eso pase. Y lo ha hecho bien, lo ha hecho en Colombia, lo ha hecho en Colombia, lo ha hecho en Colombia. O sea, lo ha hecho bien. Sí, es... Y yo le he hecho él también, ¿verdad? Que poco a poco, a pesar de que en el Arsenal no tuvo esa oportunidad en el Sporting, ya le... ¿Por qué el gol que le sacó a los busos? No, no, no. No, no, no. De menos a más. De menos a más. No lo metería yo. Se la pone difícil. Está... Qué bonito, chicas, tenemos mucho material. Pero es eso lo bonito. Tenemos... Por dicha. El macho se vea. Esos tres que se estarían peleando ahí, los tres son en general, y los tres tienen experiencia. O sea, sí, problema sería buscar a quién poner sin alternativas, como en cierto momento tal vez le pasó a nuestra tricolata, ¿verdad? Que en algún momento, por supuesto... Ni para dónde aclarar, y hay que hacer el experimento. Y pobre Pablo Salazar, que pobrecito, ¿verdad? No ha debutado. No ha debutado en el Miratorios. Sí, pero es que... Lo que pasa es que tiene mucha... Sí, mucha, mucha. Y eso es Fipu y Duarte. Entonces, sí, Fipu y Duarte. No, porque si estuviera Fipu y Duarte... O sea, yo quito Maña y ahí a... Ah, no. Y Acosta. Sí, claro. Acosta siempre invitamos. No, no, no siempre, pero... Pero es que... De ahí. Fipu y Duarte son Fipu y Duarte. Sí, sí, sí. Quiero verlo el martes y Acosta hace un gol, a ver si lo celebras. Ay, ahí lo vas a hacer. Obvio que... En mi opinión, o sea, sí me gusta más otros jugadores que igual están ahí en competencia. Sí, sí, sí. Este, no sé cuánto nos queda. Sí, yo lo banco también, Acosta, pero... Nos quedan tres minutos. A veces hace cosas que no me convencen, ¿verdad? Pero también hace otras cosas como las que dice el técnico. Pero es como las que dice el técnico. El machillo de Ramírez que tiene toda la razón. Y la confianza. El hombre que siempre da de qué hablar, por supuesto que es Esteban Alvarado, con sus estoy, no estoy, y resulta que otra vez falló. Jaqueline Álvarez, ¿qué tenés en contra de Esteban? ¿Cómo me lo que dice Jaqueline? Sí, sí, sí. No, pero lo que pasa es que el punto de Jaqueline es que nuevamente por una situación personal pues se aleja de la selección. El técnico pues le da ese aval, ¿verdad? Para que no venga. Sí. Pero Jaqueline tiene su punto particular, ¿verdad? Que es como el típico, no llevo los problemas propios a mi trabajo. Sí, es que ya es muy consecutivo. Ya es muy consecutivo. O sea, ya es la tercera, cuarta vez. Y es una maja de los entrenadores seguir insistiendo. Es que no tenemos aquí porteros de nivel. Aquí tenemos porteros de nivel. Parece que tiene. Yo lo digo, chicas, porque bueno, yo a mi momento fui seleccionada. O sea, y yo estaba deseando que me llamaran a una selección nacional. Así tuviera un problema familiar o hasta enferma o más de una vez fui. O sea, no puede ser. Es muy recurrente ya. Sí, pero parece que tiene un problema grave familiar. Es que ese es el tema. Carecemos de información como para juzgar. Sí, no hay que juzgar, pero la cuarta vez. Ya que dicen que es que es porque se ha presentado esa pasión. Es ese tema varias veces. Me parece que igual para mí, Esteban Alvarado es indiscutible el número dos. Ah, sí. Para mí también. Yo también. Por eso que lo siento. Sí, pero entonces que tenga un poquito de profesionalismo. Dice que no sabemos qué le pasa. Vean que hay jornadas. O sea, que hay los juegan en el Real Madrid. Pero es que no saben lo que es nada. La gente también lo jugó. Sí, pero Mariana, está bien una vez, pero ya es la cuarta vez. O sea, no puede ser. ¿Y por qué lo llamamos técnicos? La disciplina, la disciplina... Porque tiene las características, Jacqueline. Sí, pero la disciplina es más importante, Majo. Muchísimo más importante que el talento. ¿Por ejemplo? Que el talento. Por ejemplo, si él tiene un familiar, no sé, ¿tiene hijos? ¿Se da verdad? No sé. Yo creo que no. Yo creo que no. Si tuviera un hijo, el chiquito está enfermo, accidentado, con hipoterapia. La selección no es para estar justificándose, sino entonces... Ya que es muy duro que juegue a otro deporte, porque vos también sos entrenadora. Me encantaría saber qué es lo que le pasa realmente como para ver... Sí, lo que pasa es que no dieron detalles. Sí, exacto. Pero vos también sos entrenadora, y si llamás recurrentemente a un futbolista... Yo le hago unas dos veces, pero ya la tercera conmigo, chao. Puede ser en brazos de peso para que lo sigan llamando. Es que eso es... Para que lo sigan llamando es para eso también. Pero entonces, ¿qué están diciendo ustedes, chicas? Que entonces solo tenemos a Keylor, nada más. No, no, no. Y aquí tenemos porteros de mucho peso. Por dicha, eso es lo que nos obra. Tenemos a Leonel, a Patrick, a Daniel Cambronero. Se tienen porteros. Digamos, ¿cuál es el mejor portero en estos momentos aquí en el país? ¿Aquí en el país? Dani Carvajal. Darni. Para mí en estos momentos, él o Adrián tenemos, para mí, uno de esos dos. Tenemos. Patrick, yo siempre lo he defendido y lo hizo... Y le voy a decir una cosa, ¿qué mejor ejemplo el de Patrick? Y, ajá, estaba en Estados Unidos, en una copa de oro, se le murió no sé quién. Y ahí se quedó y dijo, aquí muero con ustedes. O sea, es que no. O sea, no. Yo me puse esa camiseta. Chicas, yo me puse esa camiseta. Y esa camiseta, hay que ir a muerte con esa camiseta. Sí, bueno, es como cualquier trabajo, ¿verdad, Jackie? Y lo hablábamos, extra micrófonos. Ningún patrón no va a permitir que cuatro veces usted llegue y le salga con siete cosas. La primera vez se murió tu abuelita, la segunda se murió el tío y la tercera se murió el tío. Y la tercera se murió el tío y la tercera se murió el tío. Es una mala racha. No, es que, o sea, dependiendo, es que nosotros... Siento que aquí hay una falta de información porque la misma federación nos está protegiendo, ¿verdad? Por algún motivo. A mí me gustaría, a mí me gustaría, siento que la gente no le ha tirado. A él, digamos, se tiró la noticia y no siento que fue tan terrible, pero sí, sería bonito que... Si hay algo, es una situación. Nos vamos, chicas. Nos vamos. Chao. Bueno, chicas, hasta el próximo, no, el próximo martes. No tenemos programa porque... Estamos para el estadio. Sí, juega la selección nacional contra Estados Unidos, pero entonces te voy. Chao. Venga, buena noche. ¡Gracias!